¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó con Duck? ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué pasó conmigo? Lo siento... No seas malo ¿Cómo estás? Un poco mal Dime a mí, chico, lo que dijiste a mi chica A ver, cálmate Lee, cálmate tan poco A ver, esa niña va a sobrevivir porque hay una segunda temporada Eso ya lo sé yo Lo siento por el spoiler Así que cualquier cosa que haga creo que va a sobrevivir Haremos lo mejor para Clementine Lo entiendo, encontraremos un bote Correcto, yo completamente de acuerdo Cortarle el cabello, ¿y eso por qué? ¿Le estorbaría para algo? Es una niña pequeña, pero bueno Estoy totalmente de acuerdo con él Pero es que en ningún momento me da la opción de estar de acuerdo con él Dime, chico Si no eres fuerte o inteligente Estás vivo Mira su cabello Mira su cabello Tienes que caminar con una mappa Que va a actuar como un velcro En cualquier mano que se mueve en su camino Fíjate unas cifras en mi paquete Y no hay que tener cuidado antes de que Walker lo haga para ti Y luego mostrarte cómo usar una arma Porque si te gusta o no Si te gusta o no Tienes que hacerla No quiero decirte cómo hacer tu trabajo Pero ya muchas personas han muerto Ya han Y ver a otra pequeña chica morir Como... No me da Te escucho Un plan, un corte y una gun Es un buen consejo Es un buen consejo ¿No estabas enfadado, Lee? En fin Eh... Yo le disparé al niño ¿Tienes familia? ¿Tienes familia? No, porque están muertos seguramente Mmm... O sea que... Vale Que puede que estén vivos ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Eh... ¿Dónde? Digo, cuando llegamos a Cervantes Tengo algunas ideas Tendremos una conversa cuando llegamos A ver si o no Ustedes quieran Vale, no me importaría tenerte a ti Yo le disparé al niño Y creo que más nada De todas formas siempre me ha caído mal Jejejeje Vale, pues nada Vamos a cortarle el cabello Si... Encontramos algunas tijeras Claro está A ver ¿Cómo estás, campeón? ¿Vale? ¿Tú y yo? ¿Tú y yo? ¿Tú y yo? Sí... Vamos a ir al océano Vale, pues para ello tenemos aquí una especie de mapa también, ¿no? O de itinerario Sí, sí, te dejo en paz Lo que quiero es pillar esto Bueno, pues nada ¡Ay! Ya te dejo ¿Qué tal? Te batí Estaría guapo empujarle ahora, ¿eh? Ja, ja, ja A ver, Carly no tenía que morir Eh... No quedan muchos de nosotros Carly no tuvieron que morir, ¿sabes? Ella me hubiera matado en vez Sí, quizás Ahora mismo no sé quién es Carly ¿Carly es la chica que ha muerto de un disparo en la cabeza? ¿No se llamaba de otro nombre? Sí, sí Tú, yo, yo y Kenny Clementine El hombre sin casa si se mantiene alrededor ¿Vas a ser capaz de subir? Sí, pero... Puedo hacer lo mismo que cualquier otro Bien Espero que eso sea verdad Nos vemos Sí Esperemos que el personaje de Ben, el chaval este, mejore O sea, evolucione, ¿no? Estaría guay Estaría bastante guay Vamos a hablar con Clementine Tenemos aquí una mochila A ver qué es lo que hay antes Y de paso Aquí tenemos algo más Ahora para que tenga... ¿Te imaginas que tiene el lápiz... De... El lápiz rosa y tal? Esto qué es lo que es Vale? Y hablar Hey, Clint ¿Has hablado con él? Lo he hecho Él tenía... Él se explicó y hizo unos buenos puntos Mira, no voy a dejar que algo mal suceda a ti Pero hay algunas precauciones que tenemos que tomar Ok... Sí, eso hace sentido No te preocupes, mi hija Ok... ¿Qué deberíamos hacer? Bueno... Vamos a descubrir un plan para cuando llegamos a Savannah Te enseñaré cómo protegerse Y... Te cerrar un poco Así que no puedas grabar tan fácilmente Me gusta eso Bien Qué día más espantoso ¿Qué opinas de Chuck? Pues... Cosas buenas, supongo Yo creo que... Es interesante Chuck, eh Qué día más espantoso Qué día más espantoso Tres meses antes sabía lo que estabas viendo Y no sé si te hubiera llevado conmigo Probablemente hubiera salido de comida Debería estar conmigo Estoy feliz de que te vayas conmigo Qué bien Eh... Bueno, pues... Tienes que aprender a protegerte por ti misma Ahora vale un poco El asfuelto Ta-chan Ta-ta-ta-ta-chan Yo... Me metería más... En el vagón No sé por qué Y no lo ponía en el trigo Si no quieres hurt a alguien Ok 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 ¿Ves? No es espantoso Es pesado Estás fuerte El asfuelto Te miras justo arriba Te miras justo arriba A la cima, a través de ese punto Llega la pestaña A la cima a la cima con tu palabra ¿Hay algo más que debería saber? ¿Hay algo más que debería saber? Un punto de la cabeza Estas son solo botones Pero tienes que mirar el pelo No sé Solo la cabeza A pesar de que no sea un walker Y alguien está intentando hurt a ti Y entonces... La cabeza o el cuerpo En cualquier lugar No quiero pensar en eso De verdad Puede ser un montón Para el primer día ¿Estás listo? Sí Estoy listo Estás listo Y ahora cubre tus oídos Bien 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 ¿Estás listo? ¿Estás listo? Estás listo No me gusta esto ¿Qué es eso? Hay que... Manténla firme Ahí está Qué grande Para eso hemos necesitado 24 balas Jejeje Otra más Otra más ¿Por qué no? Son gratis Uyuyuy Te ha sido... Te ha sido bastante bastante lejos ¿Eh? Muy bien Otra más Venga Otra vez ¿En serio? ¿La chica es tonta o no aprende? ¡Buena! ¡Lo hiciste! Sí, lo hiciste ¡Buen trabajo! Solo pretendía que eran walkers Bueno, pues... Está bien Un poco siniestro que te lo imagines Ya del tirón Pero bueno ¿Está bien? Yo preferiría imaginarme las cabezas de los caminantes como botellas Y no al revés, ¿no? No las botellas como caminantes Menos... Desagradable, pero bueno A ver qué tenemos aquí Vale Y aquí tenemos una botella Que... No sé si la tendremos que poner o no Es para beber Uh, está llenita Pues para mí Perfecto Y... Ya está Vamos a hablar con ella A cortarle el pelo No... No, hombre, no... Porque lo hace Un poco ¿Te recuerdas cuando Andy St. John lo grabó? Y me quedé lleno Sí Sí Bueno, eso podría suceder de nuevo Y si es un walker Sí Tenemos que cortarlo Solo cortarlo, ¿no? Solo cortarlo, ¿verdad? Porque... Porque no tengo una maquinilla Porque si tuviese una maquinilla Madre mía Eh... Espera o cortar, ¿no? Cortar ya, ¿no? Si el tren lo vamos a dejar Mejor llena esto de pelos Que... Que otra cosa A ver qué pasa ¿No? ¿No? Madre mía Hombre Siempre está la opción de una coleta Pero bueno Estaría bien que sonase el sonidito de las tijeras Pero bueno Ah, mira Ahora ya sí ¿Matar es malo en cualquier caso? No Depende Si hay otra persona que mata porque le da la gana Estaría bien matar a esa persona En ese caso, matar no está mal Para mi gusto Ah, pues sí Al final un poco de coletita Jejejeje El careto, ¿se ve tonto? Sí, la verdad es que sí No hombre, broma Además, sí, total Estaba siempre con la gorra, ¿no? A ver, más cositas Tu madre está muerta Tu madre está muerta Tu madre está muerta Tu madre está muerta ¿Qué opinas de Jack? Eso ya lo hemos visto Y voy a ver si encuentro algunas cosas Si, yo también ¡Ay! Pues, 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 pues Vamos a... a ver qué encontramos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acerca de mi pasado Hay algún mapa Vale, pues Lo del bote Lo veo normal ¿Quién no lo sabe? No lo sabe Yo solo, eh... Quiero mirar una Con Clarence Si ella no tiene la tierra Una vez que lleguemos a Savannah Vale, pues, nada No... No coopera No coopera No coopera ¿Por aquí podemos salir? Sí, parece que sí Ah, amigo, aquí está otra vez el indigente El indigente está en todos lados, eh En el Jack este Vamos a ver Compañero Una botella Ah, pues, venga ¿Por qué no? No, porque me va a dar sed Topa a ti, campeón Tengo yo mi botella de agua No, tú sigue, tú Ahí, venga, dale Dale cañita Vale, bueno Pues... Sé de alguien que le vendría muy bien Bueno, o muy mal Depende de cómo se mire Bueno, la chica puede disparar No tiene que ser hermosa Probablemente será, antes de mucho tiempo ¿Entonces eres indigente? Eh, supongo He tenido casas aquí y allí Soy un caminante No, no, no funciona Me gusta beber ¿Sabes? Sí No ¿Cómo que si tengo? Si te la acabo de dar Si te la acabo de dar, campeón Bueno, no creo que pueda ya decirle más nada Así que vámonos A ver qué pasa En serio, el no poder pillar esto No sé Es que es un poco raro A ver, ¿quieres un trago? Pues sí A ver si es verdad que ayuda Ya podemos pillar los mapas, por fin Y ahora Pues... No sé si deberíamos dejar la cabina Supongo que sí Porque lo nota De nada De nada, campeón Vale Al final vuelve Pues nada, vámonos Y vamos a enseñarle a Clementine ¿Cómo que fue? ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Si es que este... O sea... Es todo mi culpa Vale ¿Qué razón ten tuviste? ¿Qué razón ten tuviste? Dicen que tenían a mi amigo Pero él estaba con ellos A la vez que me entendí que no lo hicieron Era demasiado tarde Dicen que me mataran Mataran a todos Todos nosotros Lo siento Lo siento Lo siento ¿Tienes aún quieres hablar conmigo? Sí, lo siento Lo siento Lo siento Lo desplazamos ¿De acuerdo? ¿Qué haces aquí fuera? ¿Anda? ¿Tramando algo más? Se nota ¿Algo más? Finalmente La chica tenía razón La de la... Lily Pero De todas formas No lo sabíamos Y no era ningún motivo Para matar a alguien Y al final Mató a la... A la otra chica Que no me acuerdo ya... Cómo se llama No contaré... Bueno, no le voy a contar a nadie esto No sé cómo se lo tomarían Pero... Vaya tela... Y además ahora mismo matarlo no... No supone nada Porque él no ha matado Él estaba, pues... Bueno, preocupado por su amigo, ¿no? Y es algo... Comprensible ¿Vale? Se puede comprender Se puede llegar a comprender En cambio Que la tía Lily Mate a otra persona O haya matado al nota este, por ejemplo Por simples creencias Que no tienen fundamento Pues... Es un poco... Está mal O sea, está mal Hola 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 Quiero hablar sobre Savannah Me también Y lo que vamos a hacer cuando llegamos Nosotros no sabemos lo que esperamos La ciudad puede ser mal O totalmente bajo control La cosa es... Nosotros y yo, somos un equipo, ¿sabes? Y un equipo necesita un plan Aparte de todos los demás Cuando este tren se empiega Nosotros y yo deberíamos saber exactamente lo que estamos haciendo Un plan Me gusta Seguramente lo que vayamos a planear Se va a echar a perder Debemos ayudar a encontrar un bote Debemos seguir nuestro camino Deberíamos buscar a tus padres ¡Ah! No me ha dado tiempo a pensarlo Le he dado a lo del bote Pero... Vale, pues... Pues vamos a buscarlos ¿Por qué no? No me recuerdo dónde estaban Estaban Y quizás no estaban tan lejos Por lo tanto Por favor, ¡Li! De ahí hay un corte extraño, ¿eh? Hay un corte extraño, ¿eh? Hay un corte extraño ¿Es esto? ¿La casa de Mars? ¡Sí, eso es lo que! Entonces, vamos a ir allí ¡Sí! ¿Crees que tenemos un buen plan? Creo que es muy bueno Pues bien ¿Puedo decir a mis padres? ¿Sabes? Sí, ¿por qué no? Retraso inesperado Eso estaba claro De que iba a ocurrir algo Algo en medio de la vía tendría que haber Y vamos a ver qué pasa A ver, joder Eso explota Y eso no sé cómo cojones lo vamos a retirar Porque como digo ¡Joder! 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 Ya, es por dar ideas Pero... Hay que pensar antes las ideas, compañero Todo el mundo habrá pensado lo de andar Bingo Si lo soltamos, también explota Si lo explotamos El puente se derrumba Esto no es mierda Esto 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 Supongo que se refiere a cualquier cosa que pueda parecer mal o algo Que me vuelva loco, ¿no? ¿Hola? ¿Puedo subir por aquí o algo? Vale Creo que ellos todos están solos Y pueden ser hermanos Hombre, el color de piel me hace dudar No ha sido un buen día Hola La encontré Yo iba a la cárcel Solo hemos intentado pasar Bueno, la verdad El doctor se lo toma todo bien, ¿no? Todo el mundo está ahí ¿Están bien? Nos encontramos con el Chuck el problema es bajarlo sin que explote el problema para mi gusto sería bajarlo sin que explote vamos a ver qué tenemos aquí está enganchado no hay forma de montar nada y echarlo para atrás es que si se vuelca como quieres que no lo llevemos sería empujándolo hacia arriba pero es que hacia arriba también aquí qué es lo que hay hola bueno no me voy a poner ahora a poner o si hay una cinta no sé si era un metro o algo la verdad y aquí voy a seguir sin poder hacer nada hablar con cristina creo que se llamaba crista perdón crista y el chico pues le gusta hablar con el chico pues venga bajemos bueno 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 A lo mejor todo es mentira, ¿eh? Y están dando una... falsa identidad, o sea... Vale, no me he enterado muy bien. No entiendo lo que ha dicho, porque no he estado atento. Pero bueno, a ver, ¿por aquí podemos escalar? No, ¿no? ¿O sí? ¡Ah! Siempre podemos vaciarlo, ¿no? No, aún no. Ella es muy feroz. Eso es lo que me gusta escuchar. Vale. Tenemos que... Por cierto, tenemos que ir para allá, al parecer. Y creo que ahí ha ido el chico. No estoy ahora mismo seguro del todo. Bueno, es que puede ser peligroso. Pero venga. No me convence. ¡Uh! Supervivientes dentro, ¿no? No entrar. ¡Epa, epa! No. Quería ver una cosilla, pero bueno. Sí, la verdad es que hay que mejorarlo cuanto antes. A ver. Aquí tenemos un interruptor, pero nada. Y aquí, bueno, pues podríamos intentar empujarla. Aunque creo que se abre para afuera, más que para adentro. Pero vamos. Esto podría servir a lo mejor para elevar las presiones que hemos visto anteriormente, pero... Pero chungo. O incluso elevar el camión. Aunque complicado, cuanto menos, claro. A ver, por aquí podemos interactuar con algo. No entrar. No entrar. No entrar. Es que tú, yo y ahora, chung. ¿Quién sabe qué estas nuevas personas están jugando? Hay mucho más walkers que se cuidan de ellos. Eso es lo que estoy miedo. Estoy diciendo, vi. Si ellos me llevan a la mano y sé que no me salgo de eso, eso es todo, hombre. No, no, no. No, no. Solo voy a... Ponchar mi propio ticket. ¿Ponchar tu propio ticket? Sí. Llegué a mí. No seas dramático. No seas dramático. No seas dramático. No seas dramático. No estoy seguro de cómo sacaremos ese ataque. Quizá le preguntaré a Mead. Él quiere romper cosas. Pues nada, vamos a preguntarle a me Pero Vale, por aquí Si que podemos hacer algo A ver Vamos a intentarlo Espero que no se caiga adentro Descríbemelo Salta si puedes Abrir esta puerta será difícil No, ¿qué ves primero? ¿En serio? Pues que grande Estamos malditos ¿Por qué? Hay un ruido Que no me convence Eh, ¿cómo que la forzaré con algo? Con algo O sea, para dejar la entrada abierta, ¿no? Ok Vale, perfecto No me convence Pero bueno Posible solución Ahora una llave Me cago en Panini, loco A ver si podemos abrir con esto Estaría bien No sé cómo abrir esto, tío A ver Genial Pues tengo que fijarme más en eso El problema va a ser Que si no hay ninguna llave A lo mejor se queda ahí encerrada, ¿no? Bueno Creo que es capaz de trepar Un zombie Vale Una patadita ¡No! Lol Vale, pues sí No Vale, pues Es el momento de Clementine Píllalo A ver A repartir Primero tú Y luego tú Venga, venga, venga OX Cuadrado Échalo para allá Ahí está Sí, señor Easy Creía que Clementine Iba a utilizar La pistola Pero no Pero al menos La ha cogido Venga Venga, chaval Qué falso Me cago en todo Me cago en todo Que me he puesto en el bocio No Pero que no Pero vamos a ver Pero por qué La manía de disparar Cojones No lo entiendo Por qué La man... Es que... No lo entiendo Por qué la manía de disparar A todo A todo lo que se muere ¿Dónde están las municiones? Porque que yo recuerde ¿Puedo pasar la escena? No, pues la vemos otra vez Es que, en serio Yo flipo, tío Yo flipo No tenemos el maldito Pálito que es, eh Coño, pues Utilízalo en vez de disparar Estaba viendo Si había otra opción Pero... En serio Flipo, tío Flipo Para disparar yo Es mejor que dispare ella Y... Porque está ya más guapo Pero bueno La pregunta es ¿Dónde cojones Ha salido ese zombie? Que eso es otra Que somos un equipo Uy, uy, uy Qué mirada Sí Yo también Bueno Vamos a ver Qué es lo que hay por aquí Porque al final No hemos pillado nada Tenemos por aquí A ver Lo del zombie Es extraño Es que es muy falso todo Bueno, bueno, bueno Aprendimos a no tener miedo Aprendimos que todo es peligroso Debes aprender a... Vale Ahí está Completamente Completamente Vamos a ver El zombie Es que... Ah, no puedo pasar Genial Lo que yo no entiendo Es por qué el zombie este No ha aparecido antes Que los otros dos Y los otros dos ¿Dónde estaban? Porque aquí no estaban Si estaban Han venido desde fuera Pero si han venido desde fuera ¿Cómo es que no se han chocado Con la puerta? Que estaba... Estaba casi abierta Completamente Pero cojones Se van arrastrando ¿No? Los pies Por lo tanto A lo mejor Podían haberle dado Incluso la palanca Es mucha casualidad Es de que no pisen la palanca Por otra parte Si ellos dos Vienen desde tan lejos Como el nota este No ha aparecido antes Cuando nosotros Hemos estado paseando Por aquí ¿No? El nota tendría que haberse acercado En plan Estamos escuchando Ruidos y demás ¿No? Pero bueno Son cosas sin sentido Que... ¡Epa! Espérate Espérate Que nos falta algo ¿No? Es que son cosas sin sentido Es normal Mujer Bueno, niña De momento Niña todavía Yo no sé Cuántas balas Tenemos en el arma Pero parecen Ilimitadas Y eso No me mola No me mola Porque quita Realidad Al juego Que ya Ya de por sí Las conversaciones Son muy reales Las estupideces Que se cometen Son muy reales Pues Encima ya Darnos munición infinita Y gastarla Cuando nos da la gana Pues Me parece un poco tonto Vamos a subir también No sé que me estaba comentando Porque No estaba prestando atención No estaba prestando atención A ver compañero ¿Qué pasa? Bueno Vale Tenemos un soplete Entonces La cosa Como os digo Es que Sería muy interesante Oh joder Un soplete También Fuego Inflamable Bueno Inflamable No perdón Flamable Vale Cinta adhesiva Genial Estoy en todo Bien Y lo usamos de nuevo De puta madre Ya no la alcanzo De puta madre Una pistola ahora O que Es que Genial Ha dicho claro que no Pero bueno Al final Ha sido un claro Que si Mira detrás de ti Por que LOL Y el no está tan tranquilo No avises a nadie Bueno pues Todos estos son los que Hemos alertado Con Con el tren Supongo Tranquilo Espero que no cometa Una locura Y le dé a La máquina Allá del tirón Jálame Jálame Bueno pues Estamos teniendo La suerte De Al final Se ha volcado LOL Tenemos que irnos Tenemos que irnos Y si Obviamente Es lo que estoy pensando Hasta luego Hombre Debería haber esperado A que el tren Se fuese Un poquito más Pero bueno Y además También me lo habría llevado Conmigo Lo habría bajado Tranquilamente Y ya está Pero bueno Tú queda de aquí No Hazlo como quieras Empujarlo Empujarlo No Tenía que empujarlo Entonces Pero vamos a ver Vale Bien Bien Menos mal No Mierda Tío Baja Baja Y ayuda O algo Venga Vente Para acá Campeón Y a esta La dejamos Fuera Venga 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 Pero Pero En serio Este juego Es una puta Mierda Este juego Es una puta Mierda Vale Menos mal Que es negra Joder No Si ahora Ahora la tía Se enfadará Con nosotros O el tío Se enfadará Con nosotros Porque son todos Un normales Profundo Hay cosas Que yo no entiendo Y además Esto es nota Porque no están ardiendo O sea Que pasa No están ardiendo No digo Que no estén muertos O sea Que no No dejen de caminar Digo que Porque no arden Si han pasado por fuego Es lo que yo no entiendo O sea Que le pasa Tío A los detalles De este juego Tanta gente Hablando con este juego Tanta gente Que habla de este juego Y lo primero Que veo Es puta Mierda Es lo único Que estoy viendo De este juego La mecánica Si Está interesante Pero no está Bien implementada Hay efectos De sonido Muy malos Que faltan Efectos de sonido Luego Subtítulos No están Correctamente Muchos Hay muchas veces Que están mal escritos Es que No tiene sentido Tío Joder No tiene sentido Alguno Un juego De decisiones Que Con decisiones Absurdas La mayor parte Y que luego Hay algunas decisiones Que las tienes que pensar Un poquito más O con más calma Con lo que sea Y pa ¿Qué pasa? Ah Que en tres segundos Tienes que decidir Porque claro Claro No lo pueden Voces al castellano Como que no Hombre Por favor No todo el mundo Sabe inglés Y mejor dicho No todo el mundo Escuche inglés Correctamente Que eso para mí Es mucho más complicado Entre que no me da tiempo Leer las tres opciones Que hay En este caso Me han llegado A dar tiempo Pero vamos Lol Ojo 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 ¿Quién coño Es el que está hablando? ¿Pero que sabe De nosotros También? Larry Seguro que no es Porque está muerto Pero no sé quién es Préstame Préstame tus oídos Próximamente En The Walking Dead No lo pienso ver Lógicamente Que no lo pienso ver Ahí está Madre mía O sea Hemos tenido Llevo grabando Casi tres horas Dos minutos Dos minutos Dos horas 50 minutos Pero espero que haya llegado A unas dos horas Espero quitar 50 minutos A ver si lo consigo Y nada Como siempre Espero que os haya gustado Esta segunda parte De este Tercer capítulo Y bueno Yo considero que están Yo considero que están bastante mal Y creo que voy a hacer un vídeo Sobre ello Haré un vídeo Sobre cuáles son las decisiones Buenas Y cuáles son las malas Cuáles son las buenas O sea Cuáles son las que el juego considera que son las buenas Las que hay que hacer Para hacerlo todo bien ¿Vale? Aunque todo bien Está claro que no se puede hacer Porque siempre que hay que elegir Aún no sale fastidiado Así que Siempre va a haber problemas Pero vamos En fin Espero que os haya gustado Como siempre digo Y nada Hasta más ver Adiós Chau Chau